Hola, hola, buenas noches, pues miren nos venimos aquí a las fiestas del sol Mexicali, Baja California Pues aquí miren vamos a sacarlos unas tomas a ver que tal, espero que les gusten Pues aquí están, miren está espectacular, bastante afluencia de personas Aquí estamos, espero que les guste, miren allá lo podemos ver al fondo lo que son las cascadas Pues ahí les voy a pasar algunas imágenes de esta fiesta a Cachanilla La verdad que cada año aquí se da cita a la mayoría de la gente del Valle Mexicali De San Luis, de San Felipe, de Tijuana, de Caléxico, del Centro California, Yuma Pues ahí estamos, espero que sea de su total agrado, ahí les voy a pasar las imágenes Saludos, saludos Saludos, saludos ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya gustado, miren, pues esto es parte de lo que es las fiestas del sol en la ciudad de Mexicali, pues fue un placer, verdad, de haber estado aquí, suscríbanse a mi canal para que sigan viendo contenidos como este, por ahí vamos a estar en siguientes eventos, están los policías, miran mis espaldas, luciendo su nuevo equipo y también su stand, allá atrás están estos muchachos dando información en relación a lo que es su desempeño y su trabajo. Bueno, pues ahí los espero en mi siguiente video, reciban un cordial saludo, estas son las fiestas del sol 2018 de Mexicali, Baja California, ahí estamos, reciban un cordial saludo.